Vamos a hablar del dedo, pero en este caso de una comedia cordobesa que está dirigida por un debutante, Sergio Teubal, y ambientada en un pequeño pueblito cordobés en las semanas previas a las elecciones de 1983. Bueno, tiene un elenco realmente muy, pero muy importante. Fue presentada en la última edición de Pantalla Pinamar y cuenta con Fabián Bena, Mariana Brizquier, Puma Goiti, Alejandro Aguada, Martín Sifel. Ayer estuvieron haciendo la fiesta del estreno, porque se iba a estrenar este jueves. Justo ayer a la tarde cambió la fecha y va a ser el jueves que viene, pero estuvimos ahí y esto es lo que nos contaban los protagonistas. Sí, como dicen, pueblo chico, infierno grande. Es en un pueblito de 500 habitantes, nace el 501 y es la primera vez que ese pueblo puede votar un intendente. En Argentina, después de 500, recién sos considerado poblado. Ella es Margarita. Esta delicia es la habitante número 501 de nuestro paro. Está ambientada en el año 83, donde recién arranca todo ese periodo democrático nuestro. Y las circunstancias llevan a que uno de los candidatos es asesinado. Y es ahí donde mi personaje, que poco tiene que ver con el entramado, ni político, ni social, ni mucho menos de un asesinato, tiene que hacerse cargo y llevar adelante y tratar de descubrir quién es el asesino de su hermano. El asesino de mi hermano lo voy a estaquear en el cuero. Le voy a meter este dedo en el culo. Yo interpreto a Don Hidalgo, que es el juez de paz, por lo tanto una gran autoridad en el pueblo. Y bueno, mi relación con los más personajes es como buen político tratar de llevar a buen porto mis objetivos, por caminos que tienen que ser, digamos, simpáticos por alguna manera, pero bueno, que no espanten de mis intereses, ¿no? Entonces mi relación es, digamos, buena. Este asunto, comisario, manténgalo a oscuras. ¿Me interpreta? Y la película en sí misma me parece que es muy metafórica y que nos muestra, nos muestra mucho de lo que es una idiosincrasia, nos muestra mucho de lo que es el mito popular también. Es un muy lindo recorrido en un lugar muy particular y no te puedo adelantar demasiado de la historia, pero sinceramente creo que a la gente le va a gustar mucho. Parece que tiene contrincantes. ¿Ah, sí? ¿Quién? ¡El domingo bote, bandomero intendente! ¡Llegaron las pelotas! Bueno, a ver, un besito, letitón. Un paso más y te carnero. ¿Le van a meter el dedo en un lojete, no, no? No, 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 no.